Cantamos a ti, despierta mi mamá, despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y la tira de bautismo cantaron los ríos señores. Mira que ya amaneciendo, ya la luz del diablo dio, levántate del diablo, mira que ya amaneció. Más estrellas del cielo quisiera amajar de dos, una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Más estrellas del mar o más, por todita las ciudades. Más estrellas del mar o más, por todita las ciudades. Más estrellas del mar o más, por todita las ciudades. Más estrellas del mar o más, por toditas las ciudades. Más estrellas del mar o más, por toditas las ciudades. es lo mas grande que tu quieras en tu vida y no lo digas ok bravo 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 que lo muerda que lo muerda que lo muerda que lo muerda jajajajaj era solito servietes servietes que seamos a ti que lo emplas me mia que lo emplas felis que lo emplas felis que lo emplas 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 ¿quieres agua caliente? HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY ¿Sabe como va? Chiquitito o lo que sea? ah ya entras Picharita he pujado pujado es la picharita pare que lo lo vea chiquitito jajajajaja es la picharita jaja bueno estamos aquí celebrando el 5 año de Asunción, conmigo Asunción que cumple, gracias a Dios Dios lo dejo para sus 15 años y gracias a Dios estoy dando gracias a Dios por mi amigo, pues la verdad Dios y la vida de Guadalupe que nos ha dejado 15 años de vida espero que primeramente Dios, que siga, que Dios nos siga protegiendo a nuestro hijo y a Asunción y a todos mis hijos ¡Qué ll transferred! ah el pastel de la escuela ah 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 move your hand ah 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 ¿Está bien aquí? Entonces el papá y yo le damos a la casa ¿Ven a la casa? ¡Claro que me lleve! ¿Quién es el hijo? ¡Va! ¡Va! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Va! ¿Estás bien? ¡No te lo sé! Ven mi querida hija, tenemos muchos hijos que nos llevan demasiado. Hace menos tiempo y le van a cumplir mucho tiempo. Siempre consigo salir, ¿tenemos aarte? ¿Te has dejado? ¿Dónde le diámbra? Oh ya, I told my girl if I could get ready because I know you like ready to be out of bed. Ah, tengo, ahora tú me grabas. Ahí está, ya están grabando, ahí están grabando. Oh, my PS5, my PS5, my PS5. Oh, something's happening to me. Oh ya, there we go, my PS5. It's keys to your new car. Y este es debido a que sea pequeño, pero te lo doy con el corazón. En el que sea no es nada, pero, what importa es elarkeno amor, si te cuide mucho. No me más, ojalá muchos años cumplas más, si. Que Dios se siga protegiendo y que te.. Que sigas para adelante, así como sigues, eres un buen hijo, de verdad que te quiero mucho. Y me siento feliz y me siento orgulloso de ti, porque eres una buena persona. Y así que sigas para adelante y joder De yo siquiera sigas para empezar. ¡Gracias! Te juro. Ati, está. Alright. Ya mami. me voy a ver yo soy mujer ahora que los abro mami o luego no te voy a ir al baño puedes abrir puedes abrir no, no te abro mami no te abro mami no, yo soy muy simple ahora dame chiquita no, yo quiero abrir ¿quien quieres abrir un? pero tienes que abrir ¿que sauce tienes que abrir? ¿quien que abro yo abro es mi? no no este es 5 ya, I know What is it? Yo, it's money! Whatever's in this bag is mine Whatever's in this bag is my challenge Oh yeah, it's your hairy arm No Here's your brother There's 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 your brother Don't tell me what it is Can I take it off? Did he say you can take it off? No, no, no I don't know what it is, can I say Yes sir, it's my PS5 Here's your brother Here's my PS5 These are his presents We gave him his little gift We gave him his little gift Yo, it's so cute I can't steal it I can't steal it I know He gave him his little gift This gift that his mother gave him Yo No, I gave you the red one Ok Yeah, I bet Gimme, gimme It's all O.T I know what they did This gift that he gave him se me dio Miguelito mi mamá le dio su regalo yo tengo tanto dinero ah, eres tan rico yo puedo decir cuánto es todo juntos yo no sé count the big ones what if there's a $100 ow can I try y yo yo estoy salvando a su vida son los 4 regalos que le vimos aquí están los 4 regalitos que le vimos los 4 regalitos que le vimos ellos son aquí uno le regaló su mamá su esposa, otro le regaló su hermanita y uno su hermanito y uno yo está abriendo los regalos esta abriendo los regalos vamos a jugar su pastel de nada mucho oh yeah baby yo hará por sure no oh yeah sí yes sí 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 hay ese cumpleaños en Asunción en el río que después nos ha dejado con vida y todo que ahí nos ha protegido a nuestros hijos y también a todos nosotros a pesar de todas las pandemias que han pasado pero pues aquí estamos firmes estamos aquí con nuestra familia y gracias le damos a Dios y a mamá Lupita por todo lo que Dios nos ha dado vida y salud a todos nosotros y nosotros como familia pues todos gracias a Dios le damos gracias a Dios principalmente ahora por mi hijo que cumplió años Dios me lo ha dejado por sus 15 años que cumplió hoy 15 añitos de vida y gracias le doy a Dios y a la vieja por dejarnoslos y que nos siga dejando muchos años más mi amor te muchas felicidades y un buen regalo que tuviste y que Dios te deje muchos años y tuviste mi primera felicidad que tuve y te agradezco por ser buen niño verdad en verdad porque a pesar de la edad que tienes muchos niños se destarrilan y muchos niños en serio que no versen a los papás ni escuchan consejos ni escuchan nada y a pesar de muchas cosas que han pasado tú has sido en verdad un niño que tiene una cabeza muy bien ni un buen corazón y un buen corazón noble y bondadoso y espero que siga siendo así mi hijo y por la edad que tienes 15 años que tienes que en verdad sabes pensar y sabes ir por un camino muy bueno que Dios más que nada te lleve y como yo siempre he dicho que hay dos caminos que elegir el bueno y el malo y yo veo que tú vas por el camino bueno que siempre te Dios te ha dado y tú eliges el camino y pues muchas felicidades y en verdad agradezco que sigas siendo un niño tan bueno y te quiero mucho te quiero mucho y gracias por ser mi gran vida de seguir adelante te quiero mucho también a todos los niños los quiero también a mi niña la quiero mucho a mi niña la quiero mucho a todos también a mi choncito y también a mi mi velito que lo quiero mucho todos son los niños que son y a mi esposa también a todos los quiero feliz cumpleaños de chon y nos vemos con este con este recuerdo que se va a quedar para toda la vida y espero que primeramente Dios si Dios algún día me llega a recoger y uno nunca sabe en la vida pero pues aquí se queda este video firmado para los recuerdos de toda la vida de todos ustedes que siempre vean este video y vean que nosotros siempre los hemos querido mucho a todos ustedes yo como padre quiero a todos mis hijos aquí a mi mamá y a mi aquí a chon y a miguelito también los quiero a los tres y espero que primeramente Dios que Dios me siga dando fortaleza y salud para que nos sigamos mirando y siempre estemos juntos unidos como familia y aquí también a mi esposa y pues ojalá Dios quiera que Dios nos dé más vida a todos nosotros para seguir juntos y aquí con mis hijos y con mi esposa y pues y si no ni modo pues cualquier cosa si algún día Dios me manda a traer a mi por lo menos aquí tienen un recuerdo mío que yo siempre les les voy a dejar y siempre un recuerdo que quizás sea bonito para todos ustedes hasta la próxima feliz cumpleaños 2022 30 de mayo de 2022 hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.